Libertad Interior, el canal de la vida mundial. Yo escucho aquí, sin azúcar, por favor, sí, sin azúcar, me estoy poniendo bien. También yo, compañeros, tuve aquí a vivir mi experiencia. Fíjense que cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, traía la idea de que parando mi beber se arreglaba mi bronca. Dejando de beber, todo iba a empezar a ser normal. Iba a recuperar familia, iba a hacer todo a toda madre. Yo siempre tuve sueños muy guajiros. Desde niño tuve un chilo de sueños muy locos. Desde niño soñé, desde niño yo creía, creía que existía el... Que lo que me decían los adultos, verdaderamente yo lo iba a encontrar, así como ellos me lo decían. Desde los santos reyes, ¿no? También. Los santos reyes, luego el... La idea también de que cuando te cases, cabrón, ¿qué? Qué feliz vas a ser, cabrón, ¿no? Porque además yo quería... Yo quería salir de la casa de mis padres, no tanto porque yo amara a una persona. Yo en realidad no conocí el amor hasta hace apenas unos años. Hoy puedo decir qué es amor, qué es dependencia, qué es apego y qué es miedo. Y de alguna manera mi tendencia siempre fue a buscar la felicidad. Ahora sé por qué. Hoy sé compañeros que desde que nace el ser humano, su tendencia, su tirada, su fin, su objetivo es ser feliz. Hoy lo sé. Y de cualquier manera, es un proceso de búsqueda sin el cual no se podría vivenciar la vida, no se podría vivenciar la felicidad. ¿Qué cosas de Dios, cabrón, no? ¿Qué cosas de Dios como que creó un mundo y dijo, primero te tienes que reventar tu madre si quieres verdaderamente alcanzar la felicidad, cabrón? ¿Por qué no salir? ¿Por qué no nacer así ya con todo, con todo para ser feliz? No puede ser. Decía mi padre, y no sería como que te subieran al Everest sin que lo escalaras, cabrón, ¿no? Que llegara un helicóptero y te sentara hasta arriba, hasta la cima, te ibas a aburrir, güey. Te ibas a decir, ¿qué hago aquí, hijo de su pinche madre? Tú tenías que subirlo, darte en tu madre, y otra vez subirlo. Y entonces cuando llegara así, ibas a decir, puta madre, cabrón, qué chingón, cabrón. Ya llegué. Me acordé de una vez que llevé a unos de mis hijos a las mariposas, ¿a qué eran las mariposas? Es un pedo, es un chingo de escaleras, no sé si han ido, chingo de escaleras a ver a las putas mariposas, y pues ellos chavos, pues hasta corrían, yo. Yo ya tengo 38 años, cabrón, hijo de su pinche madre, cabrón. Y fue un pedo para todos llegar, y ya que llegamos, que les digo así de broma, bien, si no, sale, ya, ya, vámonos. Dicen, no, no mames, cabrón, qué chinga llegar para bajarnos luego, güey. Todo esto, compañeros de la vida, yo lo puedo relacionar así. Le he buscado por otros lados y me doy cuenta que no existe, es una condición. Bill W también lo dice, gracias. Bill W dice, para que puedas empezar una nueva vida útil, tienes que tocar fondo, si no, no hay nada. En este mundo, cabrón, nadie, nadie, entra a la fiesta sin pagar boleto, todo cuesta, cabrón. Por eso ya no me la hago de pedo, por eso ya no me digo, chinga, ¿por qué no llegué a AA cuando todavía trabajaba yo, chingón, tenía un trabajo? Porque cuánto me la haceré con eso, mi mente es muy pinche loca, mi mente se la hace de pedo por algo que ya no existe, siempre he sido así, cabrón. ¿Por qué no llegué a AA cuando todavía trabajaba en presidencia, cabrón? Cuando todavía tenía a mi familia, cabrón, a mi vieja, a mis tres hijitas, cabrón. ¿Por qué no llegué a AA cuando lo tenía todo? Yo luego, luego este, cuando compañeros subían en aquellos años que yo llegué, le pegué a mis hijos. Yo decía, qué poca madre. O sea, yo me sentía virtuoso. Qué poca madre, cabrón, ¿cómo le pegas a tus hijos? Tú tuviste la oportunidad de regresar con tu vieja y tus hijos. Yo ya no, güey. Yo ya no, yo, mi vieja y mis hijos ya viven con mi Sancho, cabrón. Deberías de disfrutar los hijos de tu pinche madre, decía yo al Beto Che. Deberías de disfrutarlos, ojete. Él como que no me entendía, como decía, ojete, qué pedo, ¿no? Pero ¿saben qué, compañeros? El fondo que no se toca afuera, se toca de fredobla, pero hay que tocar fondo a huevo, cabrón. Lo que no has sufrido allá, pues lo vas a sufrir aquí, güey. Pero de que pagas el boleto, lo pagas. Y yo tuve que pagarlo, cabrón. Yo tuve que vivirlo. Y le doy gracias a Dios, compañeros, que nací jodido, nací en una vecindad en Santa Julio, en Colonia Nahua. Que tuve muchas carencias. Le doy gracias a Dios, este, que también tuve muchas hambres. Que muchas veces, ilusionado, llegué con 20 centavos a mi primaria, a mi escuela. Sin desayunar, hijo de su pinche madre, esperando que a las tres y media, porque yo estaba en el turno de la tarde. Esperando que a las tres y media me dieran un desayuno. Por un 20 era una leche, un cacahuate, cabrón, un sangre. Y a veces no me daban por huevón, no me tocaba, cabrón. Y me resentía, decía, yo pensaba, nunca se lo dije a nuestro. ¿Por qué los desayunos son para los que sacan dios? Y no mejor para los que estamos jodidos, hijo de tu pinche madre, cabrón. Yo me vine sin desayunar, hijo de tu puta madre. Resentido por las sociedades de chavito. Yo veía, compañeros, me salía y hacía dos, tres cajes, vivía el Betito, cabrón. El Betito era un nieto de don Miguel Alemán. Era la única casa ricona de ahí. En su día, ya esos pinches caros de peda. ¿Sabes? Los pinche madre me hice su amigo, cabrón. Y en su sala tenía un carrusel, cabrón, carrusel así. Personal, lo que es tener billete. Con frizz y leche, no más. Con frizz y leche, vale. ¿Quieres más niños y leche? Ni más, cabrón. Con frizz, con leche, cabrón. Y mermelada y pan. Estos güeyes comen chingón. El sufrimiento, cabrón. Le doy gracias a Dios de que viví en un panteón en mis últimas, en la calle, en el mercado de San Juan y Estacala. Yo, compañeros, soy teporocho. Y ahorita, compañeros, que entré, me doy cuenta que estoy a gusto. Se ve que aquí teporochos. No sé, a lo mejor dos o tres. Pero yo y a los demás grupos ya no veo teporocho. Ya veo, puro chavo, cabrón. Puro chavo común. Puro drogo, cabrón. O sea, yo no sé si eres drogo, pero drogo chavo. Así, cabrón, es que hablamos de halcón del 96 y de los hombres no comemos. Y acá, de eso ya no hago caso yo, cabrón. Entonces, este... Hijo de su pinche madre, hoy doy gracias a Dios, compañeros, de todo ese sufrimiento, porque fue mi boleto. Porque hoy, para los que ya sufrimos, compañeros, ya es más fácil la vida. Ya no es tanto pedo. Cuando le dijeron a BW, oye, ¿y cómo te fue de pirjargo? ¿Qué piensas del pirjargo? Fue un desmadre, ¿no? Dice Bill, ¿Usted qué se espantan nosotros, alcohólicos? Ya cada quien tuvimos nuestro pirjargo. Estamos viviendo tiempos y este hijo de su pinche madre, cabrón. Ya para nosotros, compañeros, el haber roto una personalidad falsa es a toda madre. Porque la personalidad falsa, ¿cómo exige? Exige un chingo, cabrón. Son las causas de estar borracho seco en una agrupación, las exigencias. Decía mi padrino, si tú estás sufriendo ahorita es que te crees muy importante, hijo de tu pinche madre. Te crees muy importante. Tú crees que tus pelos son muy importantes. Por eso estás sufriendo, güey. ¿Qué puede ser importante ahorita para ti, puto? ¿Qué puede ser importante? ¿Que se va a morir tu papá? ¿Que se va a morir tu mamá? Pues tienen que morir, güey. Es parte de la vida. ¿Que se va a morir un hijo? ¿Qué puede ser importante para la vida? La vida sigue su curso contigo y sin ti. El Miguel Ángel a la vida le valen más. Los pelos del Miguel Ángel. Del Miguelón. Es que el Miguelón trae un gran pedo. Para Dios los pelos del Miguelón le valen más. La vida sigue su curso. La vida nomás dice Miguelón, mejor ánclate a la vida y deja tus pedos o te va a llevar tu chingada. Y acabó. O sea, mejor vive. Vive. Pero eso lo puedo entender hasta hoy, compañero. Fíjense. Les voy a decir como... ¿De qué me la hacía yo de pedo? Me la hacía de pedo de que me pusieron los pernos. Nomás dense cuenta. ¿Cuánta manada trae el ser humano en la vida? ¿Qué son unos cuernos, hijo de ese pinche nado? ¿Por qué no ver el otro lado? Si hay un día y una noche. Si hay vida y muerte. Dice Jesús, tienes que morir para poder nacer, güey. Si no, no puedes nacer. Tienes que llorar para poder reír. Si tu padre te dijo, no debes de llorar, los hombres no lloran. Tienes que enterrar a tu padre. Dice el Señor, deja padre, deja madre y ponte a chillar con un minuto. Llore, güey, porque si no llora, no va a reír tampoco. Necesita las dos alas. Y tiene que tener un sancho para saber lo que es la libertad, güey. Agradezcale al sancho, puto. Gracias a él, usted ahora sí puede llegar a las 10, 11 de la noche y nadie se la hace ya pego, güey. Pero es difícil ver, hijo de su pinche madre cuando la mente está obsesionada en decir, esto es mío, cabrón. Esto es mío. ¿Y quién se lo dio, cabrón? ¿Quién te lo dio? Dice el tercer paso, dependencia nomás de Dios porque nada es tuyo, cabrón. Y si cuando tú crees que algo es tuyo, vas a entrar en muerte espiritual. Vas contra la realidad. Cuando te adueñas de algo, desde el momento en que te adueñas de algo que dices es mío, desde ahí empieza el sufrimiento. Tu cuenta bancaria te va a hacer sufrir conforme vaya subiendo el billete. A mayor billete, mayor miedo. Hijo de su pinche madre, cabrón. Ya cuando sea una pacota, el pinche miedo está pero bien perrón, hijo de su pinche madre. Y la mente nunca dirá suficiente por él. Nunca. La mente entre más tenga, más miedo a perder. Entonces va a decir, te necesito otro bonche por si me roban esta. Y luego otro por si se me pierden estos. Hijo de su pinche madre. Siempre está insatisfecho. Decía el doctor Elizondo, el que escribió los síntomas de la borrachera acerca de la revista Plenitud de Alcohólicos Anónimos. Dese a uno de los puntos más cabrones del alcohólico que es una insatisfacción persistente. Siempre está insatisfecho el ojete, dice Elizondo. Nunca ves un alcohólico que diga, hoy lo tengo todo. Nunca. Cuando lo tienen todo, pero dicen, algo me falta. ¿Qué te falta, cabrón? ¿Qué te falta? Cuando me case, decía yo. Cuando termine mi carrera. Cuando sea alguien. Cuando ya tenga mi negocio. Cuando me divorcie. Cuando se muere el tiburcio. Que cómo me cae a bordo. Cuando esto. Cuando lo otro. Siempre estar esperando algo. ¿Y por qué no? Darme cuenta que ya tengo todo ahorita. ¿Qué más necesito? Dios nada más me pone unas necesidades contadas. no son más de mis diez dedos de la mano. Si hoy tengo para satisfacerlas, hoy puedo estar bien relajado a toda la madre. Bien tranquilo. Si hoy tengo esto. Pero a mí se me grabó. A mí se me grabó. Se me engañó. Así como me dijeron que existen los reyes magos, que fue una rebeldita mamada, compañeros. No sé si puedo decir que ya no existen. Ya sabe, Dani. Es que luego dicen ¡Shh! Aquí güey no sabe todavía. Dani, esto ya sabe, ¿verdad? Así como me dijeron de los reyes magos, me dijeron también cuando te cases y también cuando tengas un billete, o sea, cuando seas alguien, la sociedad va a entender. Cuando seas alguien, cuando seas alguien, da a entender. Cuando tengas dinero, cuando tengas cosas, cuando tengas una profesión, porque la sociedad está neurótica, está enferma. Entonces, al niño le va creando mis satisfacciones desde niño. En lugar de decir cuando seas grande, le dijera disfrútate ahorita, brinca ahorita, corre ahorita, ríe, canta, baile, hijo de su pinche madre, ahorita, porque no sabemos mañana que venga. Puta, sería otra pedo, otra pedo, nuestra vida acá. Cuando seas grande. Compañeros, yo me di todo lo que me dijeron. Me casé. ¿Cuánto tiempo fui feliz? ¿Cuánto tiempo fui feliz? Yo me casé por soledad. Yo siempre, yo siempre fui solo desde niño, un niño solitario, separado, como dice el doctor Carl Gustav Jung, separado. Y una persona que está separada no puede amar. Es obvio que no puede amar. Está dividida. yo me casé necesitando amor y carne. Es más, yo llegué a decir unas nalgas para mí solo, todo en una noche. Yo la neta, compañeros, aquí a mí me enseñaron a decir la neta. Y es mi neta lo que me ha liberado hasta el día de hoy. Yo no me casé pensando, puta madre, la voy a amar, la voy a proteger, la voy a proveer, nada de esas mamadas. Yo quería tener unas nalgas particulares en el cama, hijo de su pinche madre. Y no sabía ni a quién entraba, caro, no sabía qué pinche boletazo era tener que mantenerla. a ella y a unos espincles que además yo no decía. ¿Cómo iba a decir yo un niño a mis 18 años? Bien irresponsable, cabrón. No me gustaba trabajar. Este, no me gustaba jugarle al papá a esa edad, cabrón. Para un chavo de 18 años, 19, que le digan estoy embarazada, es una mentada de su padre. Para mí. A ver, cabrón. Por lo tanto, yo a mis hijas no las podía abrazar. Yo no las podía abrazar no porque, no, no como yo quería. Yo creía que no las podía abrazar porque a mí mi padre no me abrazó nunca. No, ahora, después supe por qué. No puedo abrazar a mis hijas chiquitas, mi reina, mi niña, acostarle en su cama, contarles un cuento. No podía porque estaba resentido con ellas. Hoy, ya sé mi verdad, la tuve que encontrar. Estaba resentido con ellas porque eran unas intrusas en mi pinche libertad. Tuve que, tuve que sacarlo en un cuarto y quinto paso todo con veracidad, cabrón. Quien no retenga nada sentirá un gran alivio, dice el quinto paso. Quien no retenga nada, no retengas nada, dice Bill. Saca toda la pinche mierda que traes porque mientras haya mierda, no puedes aventar aromas como las rosas. No puedes aventar amor mientras haya cagada. Hay que limpiar de escombros ese pasado, dice Don Bill W. Esos putos fantasmas atormentadores de la guerra, cabrón. ¿Cómo, cuándo y dónde se partió su madre, Miguel Ángel? ¿Cómo, cuándo y dónde dice el cuarto paso, cabrón? ¿Cómo fue? Revívalo. Porque son hechos que le causan vergüenza. Son hechos que nomás de pensarlos dicen esto me lo voy a llevar hasta la tumba, cabrón. ¿Y qué cree? Mientras no lo reviva, no los va a poder expulsar. Y ahí van a estar reventándole su madre el día de hoy. Aunque ya ocurrió ayer, hoy le van a estar reventando su madre. Y tener que enfrentar esas hijas, cabrón. El odio, el resentimiento. Me vinieron a coartar mi libertad, cabrón. Era un chavillo bien pendejo, dice un chavillo. Claro que la sociedad, la sociedad me diría oye, pero ¿de qué te quejas? Tú fuiste el que fuiste de cogelón, hijo de tu puta madre. Ellas ni te pidieron venir porque la sociedad no entiende lo que es catarsis. BW está diciendo una catarsis profunda. O sea, si usted se siente víctima, hable como víctima. Saque, o sea, saque todo su rencor, cabrón. Que hable su corazón. Cuando pude decir todo eso, entonces giró la energía. La energía solo gira cuando se empieza a liberar desde que quedó bloqueado. Se empieza a liberar. ¿Qué quieres hacer ahora? Ir a ver a mis hijas. Ir a ver a mis hijas. se había cerrado un ciclo. Un hecho que no había sido consumado, quedó consumado en cuarto y quinto paso y llegué con mis hijas. Hoy las puedo abrazar, hoy las puedo besar, hoy les puedo decir que las quiero, cabrón. Pero tú no había que hacer un cuarto y quinto paso porque el que me digan ve y ama esas son mamadas, no sirve. Ve y ama hay a toda madre como si no más hola ya te amo y de aquí chingón. Decía mi padre no ve pídele perdón a aquella mujer que te puso los cuernos a ver espérate padre a lo mejor estás mal cálmate como que pídele perdón ella me puso los cuernos a mí no yo a ella. Ya te entendí decía mi padrino no soy un pendejo pero tú tienes que echarle humildad. Fíjense nada más mi padrino estaba bien pendejo la humildad ya nos echa es más yo no puedo decir soy humilde porque en el momento en que digas soy humilde ya mi mente lo sabe y eso Jesucristo dijo que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda cuando seas humilde tú vas a ser el último en saberlo nunca lo vas a saber el día que sepas que eres humilde ya chingaste tu madre está hablando tu mente y la mente es el ego hay una parte del párrafo de Jesucristo que habla de esto dice Jesús venid a mí benditos de mi padre cuando tuve hambre me diste de comer cuando tuve sed me diste de beber cuando tuve frío me cobijaste yo señor cuando cuando tuviste hambre y te di de comer cuando tuviste sed y te di de beber cuando tuviste frío y te cobije dice el señor pero se lo diste a tu hermano me lo diste a mí ¿a cuál hermano? ¿no te acuerdas? no este es un humilde dijo el señor este es un humilde porque hace el bien y no le queda grabado hace el bien y no se para las malas diciendo yo hago el bien este güey no lo sabe ¿qué hubiera pasado? si ese güey le dice ah sí el 15 de enero yo cobijé al fioleto el señor le había dicho pues el 15 de enero yo chingaste a tomar entonces eso no es humilde señor no punto eso es actuación está actuando nada más la humilde se da a través de una conversión no a través de un cambio no es como decir ahora voy a ser humilde a partir de hoy no es como decir ahora voy a ser amable no nada más estás actuando es como aquel que dice en tribuna hace años ¿cierto? tiene años cuando viví eso compañeros ya no soy un pito fácil ya cambié compañeros ya soy castro ay hijo de eso que madre yo dije este güey no saben qué pedo se acaba de ver ay Dios ¿cómo? ¿tú ya eres castro? ya a partir de hoy espérate eso no es castidad hijo a partir de hoy tú no eres castro a partir de hoy tú te vas a reprimir vas a ser un puto reprimido no un castro reprimido o sea cuando quieras coger te vas a reprimir vas a decir no debo coger y la energía la vas a retener y esa energía retenida se va a convertir en odio en lujuria porque hay una ley que dice a todo lo que resistes persiste y este no cojo la otra parte dice te coge vas a estar sufriendo pendejo y cuando digas que alguien dice me fui a coger te voy a dar un chingo de coraje y sabes que vas a hacer ya que tengas un chingo de coraje vas a pedir la tribuna y le vas a decir a ese ventacapito fácil siente un melo aquí y con él vas a desatar todo el odio que te tienes por ser pendejo y le vas a decir pito fácil hijo de tu puta madre vas a beber vas a beber perro Juan Tequila me espera hijo de tu putísima madre ese odio que estás proyectando es contra ti pendejo y le cuento te has dado y hasta se te va a morir el cáncer el rato va a pedir hombre todo por jugarle al casto hijo de su chamba eso de que voy a ser ahora humilde casto y esto eso no sirve son mamadas esto es otra cosa bien diferente bien doblor lo dijo si la cura de los alcohólicos fuera meternos a principios morales o filosóficos muchos hubiéramos dejado de beber ¿cuánto puto moralista no llega a doble A? o sea voy a un chingo de moralista cabrón tenemos padres en doble A tenemos un chingo de gente que intelectuales cabrón artistas tenemos en doble A ¿por qué se los lleva su pinche madre también? porque dice Bill W porque esto no es moral ni filosófico esto va más allá de eso es espiritual espiritual quiere decir verdad si yo le juego ahorita a Lupilde no soy veraz no soy real por eso cuando le preguntaron a Jesucristo ¿quién de nosotros es digno de estar en tu reino señor? él dijo tú por lo pronto no como si soy rabí o sea los rabinos serán religiosos bien apelados a su religión y le preguntó un rabino pero Jesús era estaba despierto tú no porque eres religioso por lo mismo señor no los religiosos no pueden estar en el reino por el simple hecho de que odian a los otros religiosos el católico odia al cristiano el cristiano odia al testigo el testigo odia al musulmán el musulmán odia al maometrano pues todos están en el puto infierno porque donde hay odio está en el infierno así se ven golpes de pecho hijos de su pinche madre decía Jesús así se golpeen putos y ustedes están en el infierno el simple hecho de que el católico le cierre la puerta al pobre testigo desde ahí está en el infierno si verdaderamente se hiciera la unidad si verdaderamente sintiera a Dios le diría pásale testigo deja ahí tu maleta ¿cuántos atalayas te aventaron hijo como 100 hijos de su pinche madre no hay pedo testigo vente vamos a almorzar órale cabrón ese es amor ese si es un don de Dios eso si es unidad con el Señor como dice bien uno con Dios y con el hombre cabrón formamos la vida por eso de que usted no usted no porque es testigo váyase a alabar los trastes hijos de su pinche madre a mi jefa yo se lo decía capaz descansa y mi jefa tenía un letrero que decía este hogar es católico y yo le decía jefa me encanta me encanta tu religiosidad jefa tú pones el letrero que dice este hogar es católico los de mi chingan a su madre ¿cuánta ceguera espiritual existe? un poco ¿cuánta ceguera espiritual? y lo peor y lo más triste que hasta en la sociedad de alcohólicos anónimos están ciegos los hijos de su pinche me encantó me encantó que fui a Aguascalientes al congreso de Aguascalientes de los grupos de Cuartel Viento su segundo congreso me encantó ¿por quién pude expresar todo esto que les dije? la toma de me invitaron con un tema que se llama liderazgo en doble liderazgo en doble A no hay liderazgo en doble A cabrón un verdadero líder cabrón lo dice Bill W sí padrino por favor un verdadero líder predica con el ejemplo cabrón están peleados los grupos de doble A están peleados yo tenía poco apenas unas unas unos añitos cuando se vino la división se separa alcohólicos anónimos ahora ya hay central mexicana y sección media ¿cuál escoges? ¿al América o al Guadalajara? ¿cuál escoges? ¿al PRI o al PAN? esas mamadas solo existen con los políticos no mames no en un camino espiritual tenemos un objetivo y eso nos deberían unir cabrón y luego también los 24 horas peleados con los de hora y media y los de hora y media en aquellos tiempos no sé ahorita ya me desligué un poquito de cómo están las broncas pero antes antes eran unas peleas muy pendejas los de hora los de 24 horas les decían a los de hora y media pinches grupitos cacahuateros y los de hora y media les decían pinches ojetes están fuera de tradiciones ¿por qué reclutan a sus miembros hijos de su pinche madre eso no debe de ser están fuera de principios y los dos se pelearon y fíjense a mí me gustaban esas peleas porque yo yo amaba a los dos no sé si por qué en el grupo centro 24 horas yo fui bien recibido hijo de su pinche madre cabrón y veía a los putos pelones ahí cabrón porque allá una de la autonomía era pelar los pelones y con una carreterita de ya que hasta nunca es hijo de un pinche cabrón y pónganse sus sandalias orale y al ir a pedir la comida a los tianguis que se reputa yo no sabía compañeros que amor le agarré a los 24 horas y luego pero todavía luego me voy a echar un pinche pedo más y caigo en uno en un tradicional y luego ahí veía las mierdas y cuando hablaba más de los 24 horas yo no entendía que estaba nuevo pero ya empecé a abrir los ojos así me dijeron que pedo que pedo y un día me atrevé a decirles por qué porque ya había visto a ver ustedes critican a los grupos 24 horas pero yo me he dado cuenta de esto y ustedes cuando tienen un ojeten deliviado uno bien puteado allá lo van a dejar hijos de su puta madre bien que lo van a dejar hijos de su puta madre y no tienen ojetes no tienen el deseo de ir a preguntar ¿qué necesitas güey? y lo avientan como un puto costal de papas porque la puta familia no aguanta su pinche alcohólico y ahí sí ahí sí vamos a 24 horas llevan de ojetes lo anexan y ustedes se chispan a dormir a toda madre ahora ahora cabrón les decía yo estamos saliendo de una unidad con necesidades diferentes cabrón necesidades necesidades ya no vamos a hablar de un programa ¿qué necesitas tú? ¿y qué necesitas tú? si tú satisfaces tu necesidad que puede ser muy diferente a la de los dos quedan pregos pero no lo entendían les tuve que platicar el cuento del ratón un ratón un ratón que tiene un chingo de hambre y se inca y dice señor señor ya tengo buti hambre cabrón tengo buti hambre mándame una lluvia de queso como una lluvia de queso tengo y el perro estaba así en la esquina diciendo che rato le pide al señor una lluvia de queso es pendejo este güey este güey no sabe que cuando se le pide al señor lo que manda es una lluvia de huesos no de queso en ese punto le mandaba huesos porque era lo que necesitaba este güey le manda queso a veces uno necesita que lo encierren a juego en un anexo cabrón a veces uno no necesita ya ni eso ya que se lo lleven a la fincha morgue y pedo así se pedo cabrón aquí la labrón que es verdaderamente se está cumpliendo con el objetivo es uno para todos mantener mi sobriedad y tener todo disponible para aquel que se está reventando su madre no pelearnos entre nosotros cabrón ahora ya se aventaron contra los grupos de cuarto y quinto pinches grupos este como les dice maruchan hijos de ese pinche no mami que mamadas de que a los dos tres días ya despertares espirituales en todos modos cabrón donde quiera hay desmadre ¿por qué menciono todo esto compañeros? porque hay solo una razón solo hay una razón para hacer un inventario moral y una catarsis profunda nada más una razón ¿cómo te sientes hoy? porque ha sido la disputa de mucha gente ahora que empezaron los grupos de cuarto y quinto paz ha sido la disputa y ha sido la confusión ha habido mucha confusión que no tiene por qué haber tanta confusión esto es bien efectivo eso es bien obvio es nada más de ver de ver de tener ojos para ver y oídos para escuchar para darme cuenta si yo necesito un inventario ¿qué importa si cuando yo tenía seis años me abandoné mi tía? eso no importa o si viví muchas pobrezas o si maté a mis quince años hay algo más real en doble A hoy ¿cómo te sientes? hoy ¿cómo te sientes? nada más contactar un poco mi sentimiento ¿qué siento hoy? ¿me siento pena? ¿me siento a gusto? ahorita ahorita vi que se oía hablar de un axioma el más hermoso de alcohólicos anónimos para mí el vivi deja vivir es una es la filosofía más chingona más chingona que me he escuchado ¿hoy verdaderamente estoy en paz conmigo? ¿me amo? ¿hoy soy responsable de mí? ¿qué son esas preguntas tan sencillas? ¿hoy soy responsable de mí o quiero seguir resolviendo sus pedos a todo mundo? ¿hoy soy responsable de mí o todavía quiero seguir cuidando las nalgas de todo mundo? ¿hoy soy responsable de mí o todavía quiero dirigir la vida de mis hijos? ¿hoy soy responsable de mí o todavía estoy chingando que mi pareja debe de caminar por rutas espirituales? ¿hoy soy responsable de mi vida de la mente o todavía quiero dirigir la puta orquesta o verdaderamente hoy estoy dispuesto a la única fórmula que me puede hacer libre tienes que morir para vivir chingando su madre no ayuda ¿y esa cuál es señor? pues aprende a morir a tu pareja a tus hijos a tu mamá a tu padre es más deja para mi madre si no estás dispuesto a eso si vas a seguir atado chingaste a tu madre porque entonces no puedes amar si tú necesitas a una mujer si tú necesitas a una mujer para ser feliz no la vas a poder amar si necesitas a un hijo para ser feliz no lo vas a poder amar si necesitas un billete para ser feliz no lo vas a poder disfrutar pues cómo te lo vas a gastar hasta cuando pagues se te ve tu felicidad todo vas a querer ahorrar todo vas a querer guardar y cuando tengas que pagar vas a sufrir hijo de tu pinche madre cabrón vas a apretar el único de su pinche madre cabrón y eso es muerte espiritual morir para poder también poderle decir a la pareja vamos a amarnos hoy todas tus cosas yo las mías y el día que te quieras ir de mi vida Dios te bendice eso quiere decir que cerraste un ciclo conmigo y yo no te voy a depender eso es estar dispuesto a morir pero un puta alcohólico como yo manipulador controlador posesivo que todo lo que lleva su vida de hijo mío y de nadie hijos de su puta madre cabrón como va a querer soltar algo que no es suyo ahí va a estar la pinche muerta y todo eso lo tuve que vivir fueron los síntomas de la bolachera que lo tuve que vivir compañero es de su pinche madre estar sufriendo en alcohólicos anónimos es de su pinche madre estar sufriendo teniendo un programa cabrón que me dice estarte dispuesto a perder todo tercer paso por eso dice que yo no puedo hacer un cuarto y quinto si no comprendo el tercero como voy a hacer un cuarto y quinto y prepararme para un para lo que dice Bill un despertar en el quinto paso si no estoy dispuesto dispuesto hasta eso que Bill no es ojete no decía a partir de hoy no vas a hacer nada más basta con que estés dispuesto o sea que no te cierres a la gracia de algo que pueda entrar a tu vida a cambiarte cabrón no te cierres a la gracia abre ese candado en la que te tiene encerrado tu punto orgullo con una llave que se llama la llave de la buena voluntad cabrón o sea tú no vas a hacer el cambio nomás deja pasar al que sí puede cambiarte cabrón tú no lo vas a hacer porque eres carne eres débil cómo vas a poder pelear contra tu soberbia si no sabes ni cuándo eres soberbio ni cuándo eres real a mi panora me dice no padrino es que fíjate que allá me como no quise ir hasta hasta este Chiapas como no quise ir porque les dije que quería estar con mi familia me dijeron órale órale picho soberbio le dije pues eso eso no es soberbio la palabra soberbio la maneja muchos para manipular al pedido si me obedeces y haces lo que yo quiero eres humilde mira que chungo si no haces lo que yo digo soberbio hijos de su bichero dirá que vergas son vergas cabrón se sigue controlando y manipulando y ese es el arma más destructiva el control y el manipuleo el que controla y manipula quiere decir que el cabrón es muy pinche cobarde porque no tiene los huevos de hablar claro para eso usa el control yo lo maneje muchas veces este ya nadie me ama eso es controlar ya nadie me ama ¿pa' qué? sí yo te amo hay mi cara de pendejo ya no me dan taco sí yo te doy taco ah bueno no pida taco hijo de su pinche madre en lugar de andar manipulando manipular es hacer sentir miserable al otro para que acceda a mis pinches peticiones eso es el manipuleo te hago sentir mierda cabrón para que accedas a mis peticiones no se vale cabrón no se vale hacer sentir mierda a la gente y hacerla sentir culpable porque la culpa es un pinche juez condenador que luego para quitarlo es un pedo y el alcohólico trae ese pedo se siente culpable de todo hijo de su pinche madre cabrón porque desde niño le dijeron cojete ya ves por tu culpa hijo de tu puta madre destruiste una familia ya madre cuando un alcohólico no puede destruir una familia a mi así me la manejaron ahora que comprendí la vida dije no pues cual puta pinche familia destruí pues cual familia nunca tuve nunca tuve una familia no cabrón pero desmadraste una mujer yo desmadré una mujer ella se desmadró conmigo la pendeja pinche estúpida para que vivió todo mi alcoholismo si hubiera tenido huevos hubiera dicho ustedes alcohol incluso que se achingara su madre órale cabrón eso hace una mujer que está integrada cabrón es como ya nomas uno se entiende ya sabe la calor hijo no chinga su madre aquí yo tengo que aprender a tomar lo mío y a cada quien dejarle su responsabilidad a huevo tú quisiste vivir ni sellas conmigo porque no te ibas a chingar a tu madre por amor ay no me digas que puedo amar yo te voy a decir por qué no me amabas me ponías condiciones en el amor no existen condiciones en el amor no existe una sola condición las condiciones existen solo en la mente y la mente jamás ama el que ama es el corazón el trabajo de la mente es pensar no amar el trabajo del corazón es sentir es amar entonces no me amabas además como me tratabas cuando tenía lana entonces tome su responsabilidad mija usted quiso sufrir con este pinche te por ocho y ahora no salga con las mamadas de que usted es de buena madera como dice Bildov y casi casi le espera a Dios para ponerle un aureol por cargar su cruz cargó su cruz por pendeja y nadie se lo pidió puta madre si esto lo digo allá en en doble A hora y media me dan una putiza todo así bien enmascarado mis padritos ahí está qué su madre el precio se ve colitis gastritis se les entumedece media jeca cabrón parálisis están muriendo mis compañeros y ¿saben por qué están muriendo? lo dijo un doctor bien chingón dijo el 90% de los paros el 90% de los infartos es en los hombres el 10% nada más en las mujeres y ¿por qué doctor? porque al hombre no se le permitió hablar al hombre no se le permitió expresar el hombre no sabe expresar sus sentimientos cabrón se guarda todo le juega al fuerte y no sabe que tiene una parte débil que se llama niño que es necesario aceptarla que también es necesario que el hombre diga hoy me siento bien pinche solo cabrón que también es necesario que el hombre diga hoy quiero un abrazo y decirle a un compañerito dame un abrazo cabrón dame un apapacho hijo de su pinche madre ¿por qué? porque siento mucho sentimiento de abandono ahorita cabrón a lo mejor al rato se me pasa no sé pero dame un abrazo cabrón pero el hombre no lo sabe pedir por el mismo machismo hijo de su pinche madre por jugarle a recuperar cabrón no hay recuperación ni alcohólicos anónimos la única recuperación es recuperar al pinche niño que dejé abandonado allá donde nací cabrón a ese niño auténtico así lo dijo Jesús es la única pura puta no le entra aunque seas bueno aunque seas honesto si para una oración ser bueno ser honesto pero si no eres feliz chingaste a tu madre en la vida cuando llegues al cielo y yo te pregunte cuáles son tus valores fui bien honesto y fui bien bueno solo por hoy el señor pero si solo por hoy chingaste a tu madre porque fuiste bueno y fuiste honesto pero no fuiste feliz pendejo y es la única ley que tengo fue mi único mandato ser feliz y no fuiste feliz al contrario te volviste rígido pendejo te volviste un puto orador de altos pedos estas frijas fijadas compañero buenas noches ¿dónde quedó tu niño real güey? compañero buenas noches gracias por invitarme a compartir con el tema la alegría de vivir chingaste no engañes a la gente con la alegría de vivir chingaste para poder hablar de la alegría de vivir hay que estar alegre hijo de su pinche madre si no ¿quién te la va a comprar? pero le jugaste al importante puto ¿cuál importante güey? nunca te diste cuenta que contigo sin ti la vida sigue su peso y que tú y que tú no y que tú y que tú y que tú no y que tú como el niño cantar bailar brincar saltar hijo de su pinche madre echar desmadre no 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 también luego me dicen allá en mi grupo allá en la otra con mis compañeros no falta uno que me dice ¿por qué siempre sacas? no no me dicen eso más y me dicen ¿de dónde sacas tanta nada? y no les miento porque ahí están aquí están ellos siempre nos la pasamos riendo y mi hijo me pregunta ¿de dónde sacas tanta mamada? no sé no sé lo único que sé es que quiero reír cabrón porque no tengo un motivo para estar triste no lo tengo un motivo para estar desgraciado no lo tengo porque Dios hoy es bien misericordioso conmigo mis necesidades están bien satisfechas hoy comprendo cuáles son mis necesidades hoy tengo para comer es una necesidad real si tengo hambre y no como entonces si tengo un problema estoy desequilibrado cabrón hoy tengo un vaso de agua para beber si tengo sed porque si tengo sed y no bebo pierdo mi equilibrio y dice dile algo chingón usted siempre tiene que estar al pendiente de su equilibrio usted alcohólico no juegue con sus putas emociones si tiene sed tome agua inmediatamente güey si tiene hambre coma cabrón si quiere un abrazo pídalo porque también las necesidades afectivas son vitales pídalo si quiere meterse un palo apiéndeselo en caliente güey porque quien no coge pierde su equilibrio anda de su pinche madre y sin dar daños un cáncer y los huevos hijos conca y si no tengo pareja señor tiene para un puto bisteta o lápese bien las manos si tiene sueño duerma entonces no son necesidades reales tener un coche son mamadas un coche una casa más grande un prestigio que vean que yo soy don mi geto son puras pinches mamadas cabrón que precisamente es donde se pierde el hombre anda buscando en el mundo como yo me engañaron cuando te cases cuando te recibas cuando tengas billete cuando tengas poder aquí vino la que fue mi primer familia aquí están ellos vieron no me dejaran mentir trabajé en presidencia de la república en el asesorio de López Portillo y le llevó su secretario a palacio y como llegaba ¿te acuerdas? sentí aquí ni los pedos me apestaron y les digo una cosa me arrebenté toda la madre con mi poder tuve billete tuve billete y supe no quiere entrar al palacio de hierro y pedir mis corbatas de cera y pedir mis perfumes y su pinche mano conmigo trabajaba un señor que se llama Antonio Cantoral apenas se murió su tío es don Roberto Cantoral y el Cantoralito porque es un valedor el Cantoralito siempre es caro porque y a mis corbatas como conocía ay no mames cabrón no mames es carvino y otra vez le decían ¿qué hay de otra marca? no no todo eso lo viví compañeros y le doy gracias a Dios que viví tenía el poder dinero para saber hoy por ejemplo compañeros fíjense cuando yo entregaba porque yo me dediqué unos business perrón ese perrón escabón no digo ahorita porque no está mucho número y este y así en restaurantes de lujo yo acá ahora paro paro pinche billetote hijo de eso pinche madre el billetote pero saben que sentía cuando había un carro de la judicia hijo de eso pinche madre cabrón siempre estaba así hoy compañero le doy gracias a Dios de que viví todo eso hoy puedo disfrutar este café yo estoy libre estoy libre soy libre hijo de lo picho vas a dar cuenta no yo creo vas a dar cuenta Dios soy libre es que yo supe lo que era tomarme un café en el bips con Felipe y él me decía ¿cómo te sientes angustiado? sé que me van a sé que me voy a reclusorio nomás estoy esperando que dite la orden de aprehensión así cabrón y tomándome un café cabrón amargo hijo de su pinche madre sin poder dormir y al poder estar aquí y se lo soy libre y se lo soy pinche madre ¿en qué café me están preparando los compañeros? pero hoy puedo valorarlo valorarlo ¿por qué? porque cuando inicié esta junta puede decir tuve que estar en el infierno para poder valorarlo ¿qué chingón es cabrón? hoy no necesito tanto hoy no tengo esos sueños guajiros de pompa y poderío no y tengo facilidad de hacer billete hoy y me han invitado a clínicas donde se paga bien la terapia cabrón una vez le dije a mi padrillo es que le tengo miedo al fracaso y dice ¿cómo le hemos perdido el fracaso? si siempre fuiste un fracaso hijo de putinche no mames le tienes miedo al éxito güey si verdad si el éxito que me pierde a huevo o sea fracaso no más siempre has estado ahí güey es como ¿qué puto? ¿qué dijo? le tengo miedo a las alturas no le tienes miedo al putazo no a las alturas a huevo compañeros pero pero ¿qué tuve que hacer? ¿qué tuve que hacer para empezar a comprender esta nueva vida? primero comprender el tercer paso es bien importante para hacer un cuarto y quinto bien chingón tercer paso ¿qué significa el tercer paso? ¿estás dispuesto a depender nada más de un poder superior güey? ¿estás dispuesto güey? ¿y eso qué quiere decir? no quiere decir que siempre estés mi Dios mi Dios no güey o que estés por mi culpa y por mi culpa no güey ve todos esos que están por mi culpa y por mi culpa finalmente se matan los hijos de su pinche madre de tanta alfabilidad no güey ¿sabes qué? necesitas verdaderamente estar dispuesto a quedarte solo como veniste y si estás dispuesto a partir de ese momento vas a disfrutar que todo lo que te llegue sea ganancia porque tú estás dispuesto a perderlo todo como Jesucristo y nadie te puede manipular si no tienes nada que perder este amorosamente una vez que le digo así a Flor sácame a esos niños sácamelos y dice Flor oye espérate tú siempre has dicho que Jesús dijo dejad que los niños vengan a mí porque de ellos ese reino dije ándale pues llévaselos a Jesús ¿estás dispuesto Miguel Ángel a perderlo todo? Miguel Ángel a ti solo te pueden controlar y te puede envolver un hombre preso si tienes miedo a perder algo si no tienes miedo a perder nada eres un hombre libre ya se acabó ¿cómo te manipula tu mujer? me voy de tu vida aprendes a decir adelante ahí está la puerta pero no voy a hacer lo que no quiero hacer ahí está la puerta que mide no, no es cierto Miguel Ángel te quito a los niños si no llegas temprano y ya no vas a doblear ahí están los niños pero yo voy a doble porque mi corazón necesita a ver a ver a ver cómo me puede encontrar con esa pinche madre y la última vez que estuvo perrón la última vez que estuvo perrón te vas de la casa ¿pero qué crees? me quedo con la casa yo sabía que Torre no era ella ni mía si está ahorita la de abajo ¿viste? ¿pero qué creen? era tanto mi deseo de ser libre ¿por qué? ¿qué pinche se siente así controlado por él? ¿qué es de su reputa madre compañeros? gloria a Dios que ustedes están aquí señor deberían de disfrutar señorita ya para cuando lleguen allá pues a ver nunca van bien cargados de pina pero llegar llegar con miedo porque ahí va a estar la fiera sentada y su puta bata y un pinche de su pinche madre y después a quitarte el sueño la hija de su pinche madre y el pinche alcoliquito como yo ¿qué pedo? ¿por qué hasta ahorita? a ver espérate espérate a ver límpe la espuma tantito déjate explico ay Miguel Ángel dime, dime porque hijo de su pinche ¿sabes? espérame cálmate fuimos a llevar un grupo a un compañero a un grupo centro nos entretuvimos llevar un compañero hijo de la chingada te quedas en el sillón hijo de la chingada y me quede madre Miguel Ángel te voy estoy por pedirte nuevamente divorcio alivianate ya te dije ya te dije o doble a o yo la necesidad de afecto estás enojada todavía no me hables que bien que bien que bien que bien si no no me hizo emperador yo no me hizo limonero ni arrastrado hijo de su puta madre cabrón yo no me hizo pandar con una puta pinche este una puta víbora arrastrada hijo de la chingada cabrón ya me arrastré toda la puta vida y en doble me se han hecho la mitad noche y a su madre pues cual mi taca es bien feo ser controlado porque va contra la voluntad de Dios Dios me dio un don la libertad y esa me la dio Dios y hoy no dejo que ningún pendejo me la quita y gracias a que soy libre dejo ser libre a cada quien y me gusta y si mis hijos me dicen me voy de la casa papá me quiero ir con mi novio pero me quiero embarazar yo no más te dije el gran pedo que este de mi hijo tú ya decidiste órale ya no quiero vivir aquí con mi madre a donde quieras a donde quieras porque alguien que es libre libera a los demás alguien que está atado ata a los demás y es bien hermosa la libertad porque si no hay libertad no puede haber amor como voy a amar a una persona que me tiene prisionero como voy a amar a alguien que me la hace de a pedo porque hago lo que yo lo que me gusta pues como pues como no se puede no existe eso en la vida no existe eso es como encerrar a un pajarito en la jaula y decirle mi pajarito chiquito te amo mi rey te voy a traer tu albisnit y tu agüita y no te va a faltar nada porque te amo el pájaro si pudiera hablar que me diría si me amas déjame ser no seas hijo de tu puta madre pero a donde vas a ir a volar a los árboles a cantar no me robes mi excelencia punto sacuebo cabrón que chingón por eso digo que chingón es el divorcio hijo de su pero hay unos pendejos no se de donde sacaron esa mamada es que doble A no divorcia es que doble A no se para espérate pendejo doble A no divorcia ya sé porque no son jueces no hay registro y no se para tampoco pero tampoco obliga a nadie a hacer algo que está contra su voluntad primera tradición primera tradición cabrón bien clara que dice no hay una sociedad que respete tanto a sus miembros en su manera de ser pensar y actuar como la sociedad de alcohólicos salón mi cabrón usted es libre de hacer lo que se le pegue su puta gana simplemente simplemente si usted se desvía enferma y muere pero es un perro ya fue listo listo que hermoso que hermosos principios por eso digo que esta filosofía es algo de lo macho lleva al hombre a ser libre no ha nada usted haga lo que se le pegue su puta gana simplemente comprende si se desvía de los principios se enferma y muere y se acabó el pedro y si quiere morir mi cabrón doble a la edad de la libertad quiero más mi cabrón aquí nadie lo va a castigar nadie lo va a condenar segunda tradición nadie lo va a condenar porque todos somos servidores no senadores mi cabrón nadie nada más comprende esto si se parte a la madre de usted es su responsabilidad no nuestra y aquí el recinto en el que estamos respételo puto ¿por qué? porque necesitamos estar bien todos para que usted puto esté bien también nuestro bienestar común debe tener la preferencia cabrón por allá se quiere reventar su madre su pedo pero aquí respete mi cabrón ajustes ay güey no sea un libertinaje no es algo bien hermoso la responsabilidad es tu vida cabrón pero por allá aquí cabrón respeta y si vas a una iglesia católica respeta cabrón mejor no estás de acuerdo con sus principios nomás vas porque te vas a ir de ahí a comer no hay pedo pero respete mientras estén ahí cabrón yo compañeros yo esa que no tengo religión yo me meto a todas eso es lo hermoso ahora entiendo a Jesús cuando decía tu casa si dices mi casa vas a quedar enterrado ahí yo no tengo casas no tengo ni donde a recostar mi cabeza ay ni chistes palabras no manches cabrón no tengo ni donde a recostar mi cabeza lo único que tengo es esta tunica y si me la pides te la doy ay güey entonces no tengo miedos y como no tengo a donde dormir porque no tengo casa entonces le caigo donde quiera todo el mundo es mi casa o sea cuando estoy dispuesto a perderlo todo es cuando lo tengo todo que chibonería cabrón en la madre cuánta sabiduría y será bien difícil para el alcohólico al contrario le abre las puertas de la recuperación el comprender esto le abre las puertas de la recuperación ¿por qué? simplemente porque empiezo a comprender lo que es el amor y cuando el alcohólico empieza a amarse a sí mismo está muy cabrón que vuelva a beber muy cabrón que vuelva a beber cuando el alcohólico anónimo empieza a sentirse a gusto ya la hizo decía don Corripe Ahumada fue cardenal hace años decía hace exactamente 26 años decía don Corripe Ahumada ustedes a todos los alcohólicos anónimos ustedes beben porque estaban buscando a Dios ustedes bebían porque querían ser felices ustedes no bebían para ser infelices cuánta sabiduría de ese cabrón don Corripe Ahumada era un cardenal de México de la iglesia católica murió hace dos años cuánta sabiduría parecía a Carl Gustav Jung el que le escribió la carta a Bill W fíjense lo que dijo ustedes los alcohólicos beben porque están buscando a Dios yo nunca he visto un borracho que diga voy a beber para ser infeliz todos beben para ser felices ahí está la búsqueda lo único que hicieron fue equivocar el camino nada más fue todo el pedo nada más equivocaron el camino pero no bebiste para desmadrar una familia no bebiste para desmadrar a tus seres queridos no bebiste porque en cuanto contactabas con el amor se te olvidaba toda tu miseria espiritual se te olvidaba toda tu pobreza se te olvidaba que eras un hombre bien solitario venía un cambio de personalidad que se opera en el alcohólico ay hijo de su pinche madre entonces no hay que perder el objetivo pero si te condenan por haber sido un pinche borracho irresponsable entonces te deslizas del camino no regresa al camino es bien sencillo tú no bebiste porque seas un irresponsable hijo de tu chingada madre no nada tiene que ver eso nada vean los que son responsables y si terminaron su carrera vean los que son doctores por agradar a sus padres ahora son unos doctores bien amargados los hijos de su puta madre están muertos véelos en el seguro social como te dice a bien te dice a su madre que siquiera táchale güey no que no le tachas y si no le tachas vas a volver a buscar ahí mismo por tu caso a ver güey aquí no está sale en el pedo estuvo no pues no no mames no estuvo ahí cabrón eran ratos que me olvidaba pero en las frutas sigo de esa pinche madre tú estás chingada ¿dónde más buscó usted la felicidad mi cabrón que una mujer? ¿la encontró? no hijo de esa pinche madre no 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 ahí no está tampoco no hay que dejar de ser yo para convertirse ella para que me quieran un poquito ¿no? que chingia su madre tache de también ahí tampoco está ¿dónde más? estudiando ¿qué sintió cuando se frustró? ¿cuándo? cuando cortó con sus estudios frustración tache de ahí tampoco está la felicidad en el billete ¿qué encontraste en el billete? un chingo de miedo de su pinche madre tache de tampoco ¿dónde más? en el poder me sentí el chingón ahí en presidencia ¿cuál fue la razón de tu poder de buscar poder que te sentías bien pinche acomplejado ¿lo encontraste? no porque aprendí esta ley si a ti te doy el poder de hacerme feliz también te doy el poder de hacerme infeliz cuando te abrazo quedó claro quedó claro a una mujer le di el poder de hacerme feliz cuando llegó y me reventé toda mi pinche madre cuando se ve al billete y cabrón fui feliz y me reventé la madre cuando no tuve el poder ¿dónde te queda? ya tachaste todo ¿dónde te queda la felicidad? ¿ahora dónde vas? y Bill W. da la respuesta en el cuarto capítulo y finalmente lo encontré en el único lugar donde podía ser encontrado dentro de mi hijo de su pie y andaba con un pendejo y me fui con el padre Daniel Molasco un chingo a buscar a Dios y luego me fui con los cristianos evangelistas y ya me estaban capacitando para ser pastor alemán y andaba como un pendejo aquí me retiraba con el padre Daniel Molasco como nos íbamos a Cuernavaca luego a Texcoco ahí en el seminario de Texcoco me estaba a andar con el padre andaba en esa búsqueda de Dios donde decían hay un retiro allí hijo de su pinche madre ya no nos faltaba retirarme a chingar hasta que finalmente donde lo encontré ahí es donde viene la búsqueda donde viene el punto fino hijo de su pinche madre ya no bebo y no soy feliz amo intolerado me siento culpable me siento solo estoy insatisfecho traigo un chingo de coraje luego un chingo de tristeza y luego un chingo de vacío y cuando el alcohólico dice ya no sé ni que pedo entonces está preparado para el cuarto paso cabrón cuarto paso no hay más un inventario moral porque si usted se siente bien culpable cabrón es porque usted siente que es un hijo de la chingada y en el inventario se va a dar cuenta que usted no es un hijo de la chingada claro también se va a dar cuenta que no es una blanca paloma cabrón pero tampoco un hijo de la chingada que simplemente usted buscó su felicidad y por eso se partió la madre porque buscó en lugares donde no estaba de lo que se me da cuenta güey qué hermoso darme cuenta para mí que la adultera no existe no es mala la adultera son hermosas las adulteras ¿y saben por qué? porque tienen los huevos de que si no encontraron la felicidad con un ojete van buscando con otros porque no lo que observenlas lo que no quieren escoger o sea no es esa su búsqueda su búsqueda es ser amadas estar contentas estar a gustos estar rey hasta decir hijo de su biche madre no mames tú quieres rezar con aquel hijo de su biche al infierno hijo de su biche madre de una vez de una vez de una vez abrázame chingón cabrón es hermoso cuando se comprende eso mis compañeros se ponen locos cuando les digo una mujer que va a buscar la felicidad a una iglesia que va a buscar a Dios a una iglesia está en el mismo pedo que la que va un puto cabare a buscar las dos están igual igualitas de solas de vacías las hijas de su pinche madre igualitas andan buscando lo mismo nada más que en diferentes lugares se pudo el pedo ¿a qué se va una iglesia? pues a buscar la paz hasta se dan la mano de la paz la paz la paz pero llegando a su casa chingón a su madre todos a huevos la que va a un cabaret la que va a putear pues anda buscando eso también anda buscando la felicidad no anda pensando tanto en la verga están pensando en el billete también la felicidad y las dos están equivocadas las dos están equivocadas hay que ver el fondo y ahora más equivocadas porque aquí lo peor es que una se siente santa y otra se siente puta es lo peor pero las dos están igual de solas y vacías el ratero ¿qué busca? vean después cuando está repartiendo el motín se siente feliz 10 horas 2, 2, 2, 4 pa' mi hora no todos están buscando la felicidad ¿por qué? porque lo decía el salmo 41 como todo como el ciervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios tengo sed alma mía señor tengo sed ahí está la respuesta de Bill es lo que dice Bill ahí está el camino tu sed no es de dinero Miguel Ángel porque ya tuviste el dinero y sigues sediento hay unos que tienen un chingo de millones y están sedientos tu sed no es de otra cosa de otra casa más grande tu sed no es de alcohol porque tomaste alcohol y no quedabas saciado tu sed no es de droga tu sed no es de otra persona y otra persona ¿cómo te amarras de las personas? ¿cómo las atoras cabrón? tu sed no es de eso tu sed no es de estar ayudando a los jodidos porque los ayudas porque eres dependiente no solo los jodidos dependen de ti tú dependes de los jodidos también porque si no los ayudas te sientes mierda entonces los tienes que ayudar para sentirte bien eres un puto dependiente necesitas que te necesiten cabrón esa no es tu sed ¿cuál es tu sed? tu sed es de Dios o sea estás desintegrado estás dividido tú no eres tú tú estás dividido cuando tú te mutabas en esos celos no eras tú el que se mutaba era tu papá que está aquí tu papá era el que decía no dejes que tu vieja baile como otro somos de guerreros machos hijo de su puta madre y era cuando tú le decías a esa mujer venga hija de la chingada tu papá es el que dijo quiero una virgen ¿por qué te mutaste de que no era virgen? no fuiste tú el que te mutaste fue tu papá que no era el tí a ti te va a llamar a decir a virgen tú no eras algo así hijo de la chingada entonces ¿qué quiere decir eso? que tienes que estar integrado y para estar integrado primero tienes que ir a una a un lugar que sea con tu padrino de tiempo o sea con un psiquiatra un doctor un sacerdote o ahorita que hay grupos de parte que tu paso donde tú quieras y pedirle ayuda paso número dos los doce pasos nada más son dos de aceptación del tres para arriba es pura acción primero el primero no puedo me derroto y el segundo solo no puedo busca el hueco de su pinche madre como yo la busqué hace veintis yo llegué hace veintiséis años y hace veinticuatro años busqué la ayuda me mandaron con don Pepe a campo un viejo de muchos años don Pepe ando depresivo ando loco ando en borrachera seca órale cabrón a escribir hijo de su pinche madre como cuando y donde se partió usted su madre la liberación dice Bill W no miente en ese quinto paso dice quien no retenga nada sentirá un gran olivo las emociones que han estado aprisionadas por años se liberan y se desvanecen al ser expuestos y cuando se combinan así la humildad y la serenidad algo grande está a punto de ocurrir más de un doble A nos ha dicho que fue en esta etapa del quinto paso cuando por primera vez sintió la presencia de Dios y hasta esos que ya tenían fe frecuentemente estuvieron conscientes de la presencia de Dios como nunca antes lo habían sentido este sentimiento de ser uno con Dios y con el hombre este resurgimiento de ese estado de aislamiento nos conduce a un estado de paz y tranquilidad en el que nos preparamos para los siguientes pasos hermosas palabras de Bill cuarto y quinto paso aquí es donde te vas a dejar de sentir solo solo hasta que compartas tus cargas de culpa y de resentimiento con otro ser humano pero para que como un ser humano dice el ancólico racionalista para que ante otro ser humano si lo sabe Dios y lo sé yo no es necesario a huevo que es necesario mientras no te sientes frente a otro ser humano tampoco lo ha reconocido ante Dios no te sirve aunque lo reconozcas tú tiene que ser ante otro ser humano porque ahí es donde tu ego va a recibir algo que William James le llamó un pinche colapso al fondo un desinflamiento para que puedas darte cuenta de todas tus putas exigencias quieres cambiar a tus hermanos quieres cambiar a tu mamá quieres cambiar a tu papá quieres cambiar a tu suegra quieres cambiar a tus hijos quieres cambiar a tus amigos y entonces te das cuenta que has querido cambiar la vida cuando el único que necesita el cambio es si tú cambias todo cambia es una ley espiritual si tú cambias hasta tu suegra cambia ya la vas ya la vas a ver simpaticón aleja de su pinche madre el veneno más chingón para el ego se los voy a decir algo que yo descubro el veneno más chingón para el ego quieres desinflar un ego perro el tuyo porque el de otro jamás lo puede desinflar eso no existe yo digo que luego dicen voy a desinflar eso y como le vas a hacer no mames es pura mamada tú solo puedes desinflar tu ego y sabes como le puedes hacer tomar la responsabilidad de tu vida hoy y le empiezas a pegar duro al ego o sea en lugar de decir tú provocas mis celos decir yo tengo un problema de celos tú no eres mi pedo soy yo tú sigue bailando no hay pedo y yo dejo sentir la rabia para poder comprender que pasa a ver sigue bailando con ese voy a ver que pasa a ver oye hijo de ese pinche el mal siento que se van a coger a mi me ayudaron a hacer un descubrimiento en la celotipia ayer lo platiqué también ayer estuve en un grupo yo creo que es hermano de ustedes por aquí está cerca también loma colorada a ver Miguel Ángel celas a tu pareja con todos o nomás con unos con unos con otros con otros no a ver escribe ahí con quienes si y con quienes no con el nombre con este si ya te diste cuenta que pasa no pues dese cuenta cabrón porque no le podemos regalar conciencia a nosotros dese cuenta o sea que pasa nada nada más te vamos a regalar un 20 cabrón nada más te vamos a ganar un bruce lo demás tú ya te tienes que dar cuenta ahí te va tú nada más eras con tu esposa nada más eras a tu esposa con los que te gustan a ti Miguelón eres un putito reprimido hijo mi padre hablaba aquí ahora está pum hijo de la chen a ver por qué con estos güeyes no como los ves no pues si están medio feos y a ver estos hijos de su chico madre yo descubrí les comentaba que una vez me llevé al restaurante fui con mi con mi ex fuimos al restaurante observé escuché se sentó pidió su sopa yo también y quedó que entró un güerote con su pinche güerote así ojos claros su camisola o sea musculoso una pinche melena pero si se hizo hasta una colita y esta le decía así en cuanto lo veo el hijo de su pinche madre así 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 trabajaban mis celos volteé a ver rápido a mi vieja porque así trabajaban así el pantalio me gustaba y yo decía le va a gustar ella también entonces esperaba descubrirla viéndolo hacerla de pedo pero que creen ella estaba así con su sopa con su pinche no puede ser un besazo de dinero entonces a quien me gusta es un güerote pero no mames es un macho sangre y arredencia el hijo y me acordaba de mis maestros observa y escucha entonces que se levanta y que va el balbán y que yo observa así como el balbán y como caminaba no se me deben de hacer agua las maestros solo por hoy cuando llegué allá les platiqué mi experiencia les dije no si tiene raza pero me duele tener desgapeno tener desgapeno eso es normal los hombres le damos una parte masculina y la otra femenina igual que las mujeres nada más que al hombre se le hace más difícil decir que es tan guapo por la misma cultura el mismo machismo a la mujer se le facilita más decir que es tan guapa al hombre es más le da más pena no sé qué te gusta qué te gusta y me dijeron además no estás observando bien si no estás observando bien mire que cuando la volteaste mire que ella y ella estaba en su sopa ella ya ella ya lo había visto ¿no? ¿tampoco? sí no más creen que es un chingón ¿qué son chingonas? lo vi lo vio y lo escaneó y se lo trajo aquí a la sopa ¿de qué se le estaba planchando? dice cuando van con el marido en la calle y les gusta alguien lo sube al cielo y allá no encueran mi esposa hasta dice ¿qué mujer tan honesta tiene que ver el marido? pero ella se lo están planchando chingón de ránita brincadora y yo una vez ya pasaron unos días y un día me decía ¿qué onda con tu celotipi? ¿me quieres atrapar? creo que chingó a su madre porque me di cuenta de otras cosas que a mí me imputaba que usara faldas cortas ahora sé por qué a través de observar y escuchar porque yo me enamoré de sus chichas y al mundo entonces no quería conmigo hay también que me enamoré que me gustó de ella su sonrisa dije sonrisa entonces me cagaba la madre cuando se sonraía con otros hijos de su pinche madre cabrón casi casi usted nomás se debe de reír de mis chistes pero no era la sonrisa porque así me atrajo y dije ¿quiere atraer a este güey? a juego que lo quiere atraer y aunque ella me dijera ¿yo qué tengo que ver con ese punto lo que es? te lo quisieras coger pero como el ángel no mames es mi primo a la prima se le arrima o sea yo siempre tenía algo para abuelo una vez se cansó y me dijo ya me tienes hasta la madre yo te amo mucho ¿por qué me traes toda a pan y verga a pan y verga y luego se te acaba el pan hijo de todo mundo sabe como te amo menos sufro y le digo tú nomás te fijas en tu sufrimiento ya deja de jugarle al yo-yo le aplicaba el programa ya deja de jugarle al yo-yo y yo ¿tú crees que yo me la llevo a toda madre? ¿sabes lo que sufre un puto serotípico pensando mamá de inmediato chinga además te celo porque te amo ese recañado que estaba te celo porque te amo cuídate cuidado que en el día que ya no te cele cuidado entonces ya chingaste a tu madre y ese nada más cuanta mamá hoy compañeros hoy sé que los celos no es amor los celos son un chingo de odio hijo de su pinche madre el celoso odia el celoso quisiera matar a su pareja y a cualquier ojete que se acerque a su pareja pues con amor amor es que yo yo le dijera este estás bailando con otro mami chiquita ven para acá hija te amo mucho no bailes con otro no yo es hijo de tu pinche madre es más si estaba lejos con la pura puta mirada con que lo hiciera así dale a riego hija de su pinche madre ya veía como se acalambraba ahora le ya sabe quien es hijo de su pinche madre cabrón odio el celoso tiene un chingo de odio porque tiene un chingo de miedo la ley espiritual dice a todo lo que odias terminas teniendo a tu perdón a todo lo que le tienes miedo terminas odiando es una ley espiritual que nadie se escapa si odias a tu patrón si le tienes miedo a tu patrón lo terminas odiando si le tienes miedo a tu papá lo terminas odiando y si le tienes miedo a tu esposa la terminas odiando yo ya odiaba a mi esposa yo no les vengo aquí a decir chorizos que yo desde que llegué a doblear ya le compro calzones a mi vieja a mi madre yo cuando llegué a doble empecé a sufrir cabrón siquiera antes me fugaban yo la odiaba ¿saben por qué? porque me tenía miedo y muchas veces les voy a ser sincero muchas veces que llegaba de mi grupo decía ojalá y la encontrara porque llegaba con un chivo de miedo me iba a armar un pedísimo y dejó de su puta madre ¿saben qué odiaba? yo odiaba tener que pedirle perdón de algo que yo sentía que no tenía ni pedido de perdón ¿qué tenía de mal a mi grupo UGT? ¿qué pedo? pues con tal de que me quisiera decía bueno ya perdón ¿sabes tú o no? ya no te enojes ándame ya ya vete para allá el rechazo siempre me partió la madre desde niño el rechazo cabrón desde niño por negro por jodido el ver que invitaba a la nueva Istacala a todos menos a mí porque porque la nueva Istacala era calificada en aquel tiempo como zona residencial la nueva Istacala y yo venía de Santa Julia venía de barrio con mis zapatos besos de Santa Julia cabrón mi mamá me paraba en las rejas ¿qué onda? veía veían silbatos pasteles y la güera el Alex el Porfirio el Pollo denme chance no mames eres de barrio y me hacían morir chale ¿por qué dices chale? pues ¿de dónde vienes? me avergonzaba yo me avergonzaba y me dice pues en barrio ¿qué pedo? pues así ya no pero si fuera consciente pero yo me avergonzaba y me dice pues ¿qué pedo caro? eres de barrio eres jodidón y sentía el rechazo y me dolía cabrón mi pinche rechazo por eso mi primer borrachera compañeros en mi primer borrachera yo me dio un güey de ahí de la nueva esta cama y su papá me dio una putiza terminé con el rojo a su cerrado y esa fue esa fue mi primer borrachera o sea BW diría el diablillo del alcohol ya tenía unos planes muy cabrones para mí o sea yo no fui bebedor social yo desde el primer día fui un bebedor propio o sea desde el primer día sentí ganas de partirle a su madre un güey y si se lo partí lo alcancé en su bici lo desconté pero sin saber que atrás venía su papá y me dio una madriza me cerró un ojo y luego el miedo el miedo al otro día imagínense en mis 14 años mi primer borrachera cuando entra mi padre a mi cuarto era un cabrón así chingonzote y contó mi padre de guerrero siempre fue judicial de guerrero cabronzote y entra y le dice a mi jefa mira Asunción mira ahora también este bandido hijo de la chingada ya viste como lo dejaron al hijo de su pinche madre ya también va a salir pedote hijo de la chingada ¿quién te pegó? y yo con un miedo yo conocí a mi padre yo sabía que había matado cabrones me dio un miedo va a ir a buscar ¿dónde? que el señor que me pegó era del más o menos de su edad energética un pinche miedo ¿quién te pegó? que me tape ¿quién te pegó? vamos con ¿quién te pegó? así ya cálmate sentir desde los 14 años en mi primer borrachera lo que es el puto miedo cualquiera yo creo diría no vuelvo a beber no puto fue el inicio de una pinche cadena hasta terminar de un temporón el miedo siempre me caracterizó por eso decía William el doctor William ahorita se me olvidó su apellido decir soy alcohólico es decir soy una persona llena de un chingo de miedos cabrón tengo miedo a la vida hijo de su pinche madre tengo miedo a todo a que mi hijo llegue tarde a que mi vieja se tarde a cualquier en mi rutina solo cuando cuando estoy en una rutina segura me siento seguro pero si de repente me dice la pareja voy a cambiar de trabajo tengo miedo ¿qué va a pasar en su nuevo trabajo? ¿con quién se va a relacionar? ¿qué va a ocurrir? me da miedo cambiarme de casa ¿a dónde vamos a ir? ¿qué gente va a estar hijo de su pinche madre? siempre fue un niño miedoso cabrón ¿y quién iba a decir que ya traían? el problema del alcohólico no es el alcohólico dice Elizondo el doctor Elizondo escribió los ocho puntos de la borrachera seca en la revista plenitud dice el problema del alcohólico no es el alcohol ese fue nada más el síntoma el problema es desajustes de la personalidad piensa una cosa siente otra y así está bien despersonalizado el hijo de su pinche siente divorciarse y su mente le dice no te divorcieses hijo de tu puta madre no te va a llevar tu chingada madre siente casarse con Juana y se casa con Petra el hijo de su chingada siente comprarse su medicina de a 280 y se va con el doctor Sime a comprarse su medicina de a 10 chingada de su pinche madre dice que va a ahorrar para pagar los daños que hizo cuando andaba de pelo y ahorra para irse a otro pelo está despersonalizado y la receta la da Cargustapión mi respuesta para Cargustapión lo dije hace poco desgraciadamente fui a un lugar donde había psicólogos me metí en un problema hace como 15 días porque una se putó una psicóloga pero les dije les dije algo que además es gran para mí hay tres psicoanalistas que yo respeto fuera de ahí son bien pendejos los psicólogos nomás transean a la gente consulta tras consulta 500,000 pesos a una compañera 1,500 y nos la mandaron peor hijo de eso hay tres que reconozco Cargustapión el que le escribió esa carta a Bill W y en su oficina se elaboró el primer eslabón de lo que hoy es la gran cadena de alcohólicos el otro es William James William James el que escribió el libro despertar de variedades espirituales porque él se aventó a esta onda todos los despertares espirituales son diferentes nada más hay un común denominador hay una cosa en la que sí coinciden que sólo se pueden dar a través de un toque de fondo yo por eso cuando alguien se revienta a su madre y me pide ayuda y me dice es que no puedo hacer esto no te preocupes la vida lo va a hacer por ti es que yo ya no quiero estar con esta persona pero no puedo estar sin ella no te preocupes hasta que te canses de sufrir sigue ahí pero me está partiendo mi madre sí pero si te sale sufres más sufres más regresas a que te partan tu madre de todos modos primero que sales bien ofendido y luego te regresas diciendo ya te perdoné aunque no te han pedido perdón regresa regresa con esa mujer parte de toda tu madre es mi experiencia me cansé de sufrir ya era ya era algo ya ya no más y cuando te cansas de sufrir dejas todo lo mundano es algo bien hermoso entonces todo lo mundano casa todo ya no tiene sentido lo que quieres es la libertad hijo de su pinche madre la casa se me queda y le dije los hijos se quedan conmigo me voy me más un fonazo a mi madre jefa dame chance de vivir unos días mientras me busco mi cuarto sí mi hijo me chingara su madre morí hijo de su pinche madre y ahora a ver a mis hijas de pendiente que sufren como un puto también les digo lo mismo papá es que no lo puedo dejar no lo dejes es que eso gente ahí está hasta aquí el momento en que tu ovo se ha vencido esas palabras de Buda ríndete y vencerás las manejo Bildo ríndete y vencerás incatiles y no puedo y esa puta debilidad ching y a su madre se convierte en la fortaleza que te va a levantar cabrón pero ríndete ríndete acerta tu derrota cabrón derrota te di ya no aguanto hijo de su pinche madre siente esa crisis y cuando lo sientas te vas a levantar ay hijo de su pinche madre dice Bildo Blue que oscuro era todo antes de amanecer ay cabrón me voy de tu lado ya me voy y tus hijos te los dejo te dejo casa lo que quiera chingue a su madre yo lo que quiero ya está conmigo cabrón de que se llenó ese vacío que quise llenar con bailes ese vacío que quise llenar con dinero ese vacío que quise llenar con alcohol y en las crudas me sentía más vacío ese puto vacío esa soledad cabrón esa soledad por eso me casé por soledad lo que yo no sabía es que me casaba con una sola también y un solo más un solo es igual a dos solos hijos de su pinche madre reclamándose uno al otro amor yo le exigía amor ella me exigía amor ninguno lo teníamos nos nos mentamos la madre soledad y como puede ser cubierto ese vacío nada más puede ser cubierto por Dios hay un sustituto dice dame tu pomo mi hijo dame tu pomo es que no puedo estar sin mi pomo mi pomo me hace sentir feliz hay un sustituto con algo vas a sustituir esto llenaba tu vacío te olvidabas que te olvidabas de tu soledad hay un sustituto espero querido lector que usted ya lo haya encontrado donde lo anda buscando por acá por allá donde lo quiera buscar también tiene esa libertad dice mi yo lo único que le puedo decir mi cabrón es que está dentro de usted ya está dentro de usted no está en las religiones no está en el billete no está en el poder está dentro de usted o sea la felicidad ya la tiene nomás quiten lo que lo hace infeliz y aparece la felicidad quita el pasado si quita el pasado desaparece el futuro porque usted solo puede tener de un futuro algo que ha vivido en el pasado usted nunca puede pensar algo que no ha quedado grabado en nada nuevo puede pensar usted solo puede pensar en algo que ya quedó grabado yo le decía a mi padrino pero no es cierto porque yo puedo pensar en un elefante rosa y nunca eres tú un elefante rosa dice mi padrino no pero conoces el elefante y conoces el color rosa ya ni más tú vienes entonces cuando pienso que me va a cagar mi puta madre pues piensas en un mojete que te va a atracar pues piensas en la hambre que ya tuviste y entonces tu energía se va allá y quedas débil hasta que quedas tan débil hasta que tú mismo atraes que deberás te atraque y cuando te atraques vas a decir soy soy brujo adiviné que me iban a atracar no, no lo adivinaste atrajiste lo atrajaste lo atrajiste cabrón compañeros ya para bajar porque hoy tenemos todo un compromiso y tenemos que ir a una hacienda a trabajar cuarto y quinto paso compañeros yo lo viví hace años con un pepe padrino muy chivón yo no les digo que la solución nada más está en los grupos de hacienda no nada más hay dos condiciones que si se cumplen aunque sea con un amigo o aunque sea con un sacerdote las dos condiciones son tener confianza en la persona a quien se le va a vertir y dos ser honesto sacar todo no guardarse nada abrirse de canal ante otro ser humano y se sienten compañeros de zapas no definitiva tampoco hay que engañar a la gente porque hay quien ya se va con la fita después del corte quinto puta madre vas a ver a Dios y vas a ver estrellas y vas a ver la luna y no sé cuánta mamada vas a ver esto no es de ver esto es de sentir le preguntaron a Krishnamurti que tanto hablaba de amor hablaba de bondad de misericordia y tú Krishnam crees en Dios y Krishnam decía yo no creo en Dios me chingaba si hablas de amor hablas de misericordia yo no creo en Dios ya lo siento es muy diferente creer a seguir creer todavía es una jugadeta de la mente sentir es una realidad y la realidad de un alcohólico es que sientes no que tienes no que has hecho así hayas desmadrado a tu familia así hayas regalado tu casa así hayas alcanzado a ser el presidente todo eso nada tiene que ver con la vida porque todo eso es muerto ya fue ayer hoy que sientes y esa es tu realidad el día de hoy cómo te sientes hoy es tu verdad y termino con una oración compañeros una oración que ayuda a quitarse las dependencias que ayuda a hacerse a un lado de esas relaciones destructivas hijo de su pinche madre y esa oración que yo aprendí hace años dice así tú eres tú y yo soy yo hay que empezar a aplicar una línea tú eres tú y yo soy yo yo no vine a este mundo a cumplir con tus expectativas que hermoso yo siempre quise cumplir con las expectativas de todos para que me aceptaran y me quisieran aunque quedara imputado conmigo pero también viene esto tú no viniste a este mundo a cumplir con mis expectativas tampoco vas a ser como yo quiero que sea si nada nos parecemos o coincidimos qué hermoso si no no tiene remedio yo soy yo tengo mis sentimientos tú tienes tus sentimientos hablábamos hace rato de eso porque a veces la gente quiere que sienta que yo sienta lo que ella siente que no te duele no es que a gente es que a gente pero no me duele a mí y no me tiene que doler entonces no quieres al niño si lo quiero pero chingas y no me duele tú tienes tus pensamientos yo tengo mis pensamientos tú tienes tus expectativas yo tengo mis expectativas tú haces tus cosas tú hago mis cosas o sea tú trabajas tú odias yo hago lo que quieras tú voy a ver a tu mamá yo voy a ver a mi papá es que en Navidad no me gusta estar con tu puta madre pues vete a ver vete con la tuya porque tenemos que estar como pendejos ahí en una Navidad y el refiero estar ahí en medio de los papás y de la puta vieja o para la mujer también que pinche pedo tener que estar todo pinche con cara de perro y ella queriendo agradar ¿cómo sufre la gente por pendejo? ¿tú quieres estar con tu familia? yo con la mía y mañana paso por ti chingues o madre vámonos o sea está sano que nos separemos y los niños pues que estén allá que se vayan a ver la tele a ver los chingados cabrón hay que separarse tú tienes tus expectativas yo las mías tú haces tus cosas yo hago mis cosas si nos encontramos así podemos ser crecer convivir colaborar y amarnos ahí sí se puede dar el amor y amarnos juntos si no nos encontramos así nos vamos a destruir nos vamos a reivindicar si no nos encontramos así si no nos damos libertad entonces será mejor que tú chingues a tu madre y que yo me vaya por mi lado compañeros no les digo que así debe ser yo lo que les digo es mi experiencia Felices 24 Felices 24 Felices 24 Felices 25